hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y en el vídeo de hoy les tengo un rascacielos que será uno de los más altos de china y sería el edificio o rascacielos más alto de guján si esta ciudad de guján en china en donde se vivió el coronavirus y donde inició esa la pandemia tendría uno de los rascacielos más altos de parís incluso el más alto de la ciudad de esta ciudad de más de 10 millones de habitantes con 476 metros de altura y 97 plantas un edificio que incluye más de 300 mil metros cuadrados de superficie este guján greenland center está compuesto por esquinas suavemente redondeadas y una cúpula superior para reducir la resistencia del viento el edificio cuenta con un rendimiento aerodinámico extremadamente eficaz y además lo que hace que minimizar a la cantidad de materiales de su construcción será un edificio de usos mixtos incluyendo 200 mil metros cuadrados de oficinas 50 mil metros cuadrados de apartamentos de lujo y otros 45 mil metros cuadrados para un hotel cinco estrellas que estará ubicado en este gran rascacielos aerodinámico y qué opinan ustedes me parece un edificio y un rascacielos muy alto 476 metros sabemos que el actual edificio rascacielos más alto de china está en shanghai de más de 632 metros de altura 128 plantas esta torre que fue construida en el 2015 es una torre también con un diseño muy moderno y de ahí es la única torre que tenemos sobre los 600 metros en china y que no se ha planeado construir otras sobre los 600 tenemos el ping and financial center en shenzhen con 599 metros que sería la segunda torre más alta de ese país qué opinan ustedes este es un nuevo rascacielos para guján sabemos que china tiene muchos proyectos de rascacielos y más sobre los 500 metros y qué opinan ustedes déjenme en los comentarios no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo